El momento único que vivimos en familia es un momento de unión y de apoyo porque nos encontramos en el proceso de decidir si invertimos en una nueva casa. Completamos una familia, eran dos lo que queríamos, aquí estamos y para mí el tener vida creo que es algo muy especial que hay que celebrar día a día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.